Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Androi llamado Warclast Y vemos nada más empezar que el juego está en inglés, vemos ahí nuestra base, base enemiga, comandante Bueno, voy a saltar la conversacióncilla, aquí tenemos para invocar Invocamos al único personaje que tenemos, el Dragon Z Ahí lo está Ahí lo movemos de posición Y aquí lo usamos la habilidad Eso, todos fuera Habilidad una vez más lista Bien, ahí acabamos con todos, vemos la base enemiga Y otra habilidad lista Esperamos Lleva Vemos aquí energía, bueno, comida, 49 sobre 16 Orecios Agua Otra habilidad lista, tenemos pocos enemigos, no creo que valga mucho la pena usarla Igualmente la vamos a usar sobre el tótem, a ver si le hace daño Creo que al tótem no le hace daño Ya estamos sobre la base enemiga una vez más Vemos que la principal sí le hace daño, debe ser la única construcción, creo que le hace daño Tírale para abajo Eh, te dije para abajo, no sé por qué apunto hacia arriba Y esto ya está Limpio Siguiente Ahí están los mineros Vemos como sí que le hace daño a la torre No pensaba que le pude hacer Y le bajó un cachote bastante importante de vida Bueno, este está completado Carta adquirida, el dragoncillo Un templario Vale Cliquea para continuar Espérate Nos pide ahora nuestro nombrecillo de personaje Ahí lo introducimos Rename Vemos aquí para la batalla Torneos Batalla personalizada Regalos, amigos, cartas Patrilogues Supongo que sean batallas anteriores que habíamos hecho Tienda Y para la batalla Tutorial 2 Vemos que el tutorial es bastante amplio Ahí ponemos las cartitas Vemos las que tenemos de momento No tenemos tampoco mucho donde elegir Y marcamos para arrancar Vale, vemos como aquí entrenamos a los mineros Y aquí Vale, creamos una torreta No sé si me dejan Ahí la ponemos Vemos aquí lo que tenemos Y esto es lo que nos consume para ser invocados Entonces Otra casetita Vale, me dice que la ponga justo aquí Producción Vemos lo que cuesta crearlos Ahí lo tenemos, el lancero Si la producción solamente cuesta oro Y mandamos estos por aquí alante a defender Por aquí creamos otra caseta Torreta de arqueo por aquí Y produce media de estos Quiero una torretita por aquí Vale, me dice que mandemos estos por aquí Aunque yo casi prefería defender por el medio Ya que vemos que nos están atacando todos aquí Y hemos dejado eso completamente de lado Eso no es bueno Vale, producimos más de estos Y los mandatos Vemos que estamos llenos 36 sobre 28 No podemos crearla más Los de aquí a la derecha están avanzando tranquilamente Lo que sí que no veo es al dragoncillo por ningún lado Ahí subimos el castillo nivel 2 Eh No podemos crear aquí más Vale, quedamos sin monedas Igualmente ya hemos ganado Se han colado por el lado derecho todos Blade Cannon Bueno, a ver que Va a haber que ir cogiendo el truquillo al juego Poco a poco Otra vez a la batalla Tercera parte del tutorial Solamente pues nos dejan poner a este Este otro, el dragoncillo Bueno, ya vemos que no lo tenemos Ahora sí nos lo da de héroe Construcciones Y a luchar Vemos que solamente podemos llevar también dos construcciones Vale Tenemos las tres rutas Empezamos mandando los cinco que nos dan aquí para comenzar Créame aquí Bueno, primero subimos esto de nivel Este otro también Vamos a ir generando No me deja crear a más mineros Por ahí como van Bueno, están atacando Dragoncillo Tenemos que ponerlo por aquí detrás Vamos a invocarlo entonces Aquí Bueno, han conquistado este Ya me lo ha puesto ahí el dragoncete Dragoncete para aquí Venga, que vaya avanzando Este se puede mejorar Que vaya en Iberna Luego Esta otra es que no me está dejando hacer nada Y estoy intentando investigar Un poquito Mira, esta que nos crea aquí una nave Defensiva Realmente las dos tal Y a ver que quieres aquí No están mandando trapas enemigas Ya vemos que nos están dejando hacer lo que queramos Pero Lo tal sería que me dejara investigar Y no me está dejando Ya vemos que esta es de defensa No sé si esta la podemos mandar para aquí delante No nos dejan No Esa es estática Dice que entrenemos Pues vamos a entrenar por aquí Y ahora estos que los mandemos para aquí delante Vale, nos vienen por aquí abajo a atacar Tenemos más por aquí Pues eso A defender por ese lado Ahí movemos estas también Eh, estate quieto Vale, que nos están atacando por debajo Ahí lo tenemos Ahí cubrió las tres zonas Y aquí tenemos las Habilidades de regresar No sé a quién me mandará regresar No tengo ni idea Simplemente se acabó la partida Bueno El tutorial es un poco tolay Ahí seguimos Pero bueno Poco a poco nos vamos enterando De cómo va la movida Ahí nos han dado ya un montón de personajes Luego golem Luego tendremos que ver Dependiendo de nuestra forma de jugar Cuáles son mejores Y Vale Por el momento hemos completado el tutorial La cuarta parte y la quinta parte del tutorial Todavía no están disponibles Batalla personalizada Uno contra uno No hemos creado ni siquiera nuestro deck Vale, vénteme A la pantalla principal A ver si ya me dejas Nada, es pesadito el tutorial Lo he dicho Y vamos para atrás Torneos de momento nada Vamos a ir a regalos Eh, introduce tu correo Y vemos lo que nos dan Pues vamos a introducirlo Bueno, ahora tenemos que esperar Que nos envíe un email de confirmación Para verificar el correo Y poder reclamar todo esto Bueno, pues vamos entonces Friends cards Vamos a ver las cartas que tenemos En principio pues no podemos mejorar a ninguna No tenemos ninguna carta disponible Para ser subgradeada Batalla personalizada Uno contra uno Cambiamos Y vamos a ver Bueno, tampoco tenemos mucho para agir Héroes Solamente podemos llevar a dos Eh, a ver Todos son ¿Qué tal pomba esta? Tenemos héroes Tenemos a los cuatro A ver No, esto es de abajo No sé por qué le pone lo Tenemos a estos dos entonces de héroes Y por aquí Level 2 base para Vale, tenemos que mejorar de nivel La base para poder invocar a estos Con lo cual de momento nada Solamente podemos llevar aquí A estos Ah, amigo, ahora sí Ahora sí Pues llevamos a estos Uno y otro Y otro y otro No tenemos mucho donde elegir No tenemos mucho donde elegir Guardamos Ready Preparados No hay amigo encontrado Nos dicen Vale Es que esta es batalla personalizada Para jugar contra amigos Batalla normal Pues ya vimos ahí que nada Con lo cual solamente nos queda ir A torneos Matchmaking Se abre dentro de dos horas Dos contra Dos Vamos al matchmaking Y a luchar Y ahí ya sí Lo tenemos buscando en nuestro oponente Ya vemos que no ha tardado nada Para ser nuestra primera partida Con lo cual va a ser un poco complicado Aparte de que no sabemos cómo va Ninguno de nuestros personajes Ahí vamos Aparte contra un chino Y a producir Espérate A producir de estos Toma las balanzas Que vayan produciendo más oro Y vénteme por aquí para adelante Créame Un arquero defensivo por aquí Más a recolectar Créame uno de esos Eso es Y me falta aquí Otro más de estos Pues para aquí mismo Por aquí me produces más Y no tenemos más oro Más te llego Al menos de momento No sé qué pasa aquí Vale Esos son neutrales Mejoramos 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 A ver Esos mineros Cómo andan Un poquito lentos Ahí vienen ya a atacar Mira Estos por aquí Estos por aquí Por aquí Venga todos por ahí Prodúceme este Bien han podido Ya están avanzando aquí A la torre principal Estos que vengan Uno y otro por este lado Bueno Por este lado No es una buena idea Porque tenemos aquí Bueno Tiras por acá Aquí no sé qué hay Vale Está aquí escondido El bosecillo ese Que seguramente dé un buff Este ya es nuestro Seguimos mejorando Comandamos por aquí Créame otro minero A producir más Bueno realmente Que así mejor son los lanceros Comandamos por la principal Pues el amigo de momento No está invocando nada Tiene un healer Sin la torretita Esa que me está pegando Necesitamos a más De estos Venga 14, 28 Vemos como este Nos ha ampliado el máximo De comida que podemos tener Es algo bueno Créame otro más Eso es Y a producir De momento que se quede En la base Estos dos son míos Vale Pues vamos a mandar por aquí No Quiero que me los manden Por aquí atrás Vallo mío Me upgradeas este Este tenemos 5 Pues mandadme los 5 Por aquí Ugrade yo Base to unlock Vale Y para la base Necesito 320 monedas Vale Pues vamos a esperar un poquillo Para mejorarla Nos están atacando Por el medio Nos están atacando Por el medio Necesito ya A más soldaditos Por acá Vale Ha defendido bien Es algo bueno Por lo menos Se está mejorando Ya la base Esto es para aquí Los dos Pero voy a conquistar La del medio Bueno La de abajo Por suerte Ya es nuestra Arriba Hay un bosecillo Ahí defendiendo Y nuevas construcciones Vale Podemos quedar aquí Al dragoncete Tiempo de creación Nuevas construcciones A ver Donde creo a ti Pues para aquí Tú Ahí Eso Esto nos va a producir Mira Necesito que me produzcas A más Colminer Mira Aquí podemos hacer Que se mejore Ya directamente Seguimos aquí Gradeando Vamos un poco mal De Orecíos Vamos a intentar Juntar los que pueda Mira Ya viene El también Con el boss Ya viene El también Ahí con el boss Vale Todavía no tiene La habilidad lista Vamos allá Eso Vamos a producir Por aquí Bien limpiado Aunque está casi muerto Ya el amigo Créame otra torrecilla Más bien aquí adelante Eso es Que defienda Y necesitamos Defensas por aquí Detrás A producir más Bien Ha dado para bastante Mejoras no tenemos Ninguna De momento Mira Esta se puede mejorar Vemos como la torre Defiende de lujazo Ahí está Atacando Tendrá Goncete Está ahí Creo que le hemos Destruido ya La principal Y tú Sígueme Produciendo Vale No tenemos Más hueco Tenemos que crear Otro de estos Pues me lo creas Por aquí adelante Si se está mejorando El dragoncillo No sé Vale El dragoncillo Murió Relive Ahí está Prohibiéndolo Y de momento Aquí no podemos Mejorar nada Vemos aquí Esto Se puede Gradear Gradeamos Gradeamelo Eso es Mejorando la base Comandamos de personajes Bueno Podemos crear aquí A más Pues producimos De momento Nos voy a mandar A atacar Necesitamos más agüita Y tengo que crear Otro más de estos De momento El dragoncillo Que se ve En la base Vamos allá Con todo A ver Que hace Contra Todo esto Ataque Masivo El dragoncillo Aparte Tiene la vida Trista Ahí la mandamos Eso es Eso no se lo esperaba Mira Le estamos destrozando Aquí todo Más o menos Guay Y vamos a ir Produciendo más Vale Tenemos Suficiente agüita Lo que no tengo ahora Son huecos Pues nada Hay que crear Otro más de estos Pues hay que Introducirse Y tenemos Nuevas construcciones Para mejorar Crear personajes Mejores Hay que esperar Para juntar Entonces Mira Este ya lo podemos Crear Aquí no se puede Construir Tenemos que Mandarlo para aquí abajo Queda el otro pendiente Aunque yo creo Que esto ya está Más que acabado Ya vemos ahí Su base Ya está toda destrozada Ya no puede hacer nada Ya no puede hacer nada Esto se acabó Y esto se acabó Ahí tenemos Nuestra primera victoria Eso es Bueno Solamente nos ha dado Una estrella Nivel 2 También hemos tardado Bastante Bronce 3 Contra bronce 3 Continuamos Y la recompensa Pues nada interesante 100 moneditas Luego lo que no vi Todavía ha sido La tienda Vemos ahí las piezas Lo que cuesta Cada una Game story Tenemos 0 gemas De momento Bueno las gemas Solamente las podemos Intercambiar Como vemos Por monedas Para Comprar aquí Se resetea En ese tiempo Catapulta Vemos ahí Si queremos comprar Piezas de personaje Lo que cuesta Cada una Y bueno En principio Pues nada más Nos vemos Chavales ¡Gracias!